La sangre que Cristo vertió por mí Cuando Él murió en la cruz La sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder La sangre que Cristo vertió por mí Cuando Él murió en la cruz La sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder Porque alcanza la montaña más alta Hoy fluye hasta el valle más bajo Oh, la sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder Ahuyenta mis dudas y calma mi ser Se lleva mi inflicción Oh, la sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder Porque alcanza la montaña más alta Y fluye hasta el valle más bajo Oh, la sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder Jamás perderá su poder Jamás perderá su poder Porque alcanza la montaña más alta Y fluye hasta el valle más bajo Y fluye hasta el valle más bajo Y fluye hasta el valle más bajo Oh, la sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder Oh, la sangre que cada día me trae fuerza y valor Oh, la sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder Oh, la sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder Oh, la sangre que cada día me trae fuerza y valor Jamás perderá su poder Jamás perderá su poder Jamás perderá su poder Gracias.